Miguel López Varela es licenciado en Teología Fundamental de Compostelano con una tesis sobre la fe en Pascal y coincidimos en Roma, donde él consiguió primero la licenciatura y después el doctorado en Teología Catequética por la Pontificia Universidad Salesiana. Actualmente es párroco en un pueblo cerca de Santiago de Compostela, es el delegado episcopal para la catequesis y coordina un poco las delegaciones de catequesis de toda Galicia, que sabéis que en el ámbito de la catequesis tienen un trabajo ya muy grande recorrido, algunos hemos utilizado sus materiales en nuestras propias catequesis. Es el director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Santiago de Compostela, que sabéis que tiene tres sedes en Santiago, en La Coruña y en Pontevedra, y además es profesor de Teología Pastoral en la Universidad Pontificia de Salamanca. Durante un trienio, si no recuerdo mal, estuvo en Roma trabajando en el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, justo en los años en los que se gestó el nuevo directorio para la catequesis. Por ello, conoce toda su redacción y todas sus propuestas desde dentro, conocerlos en tres hijos como quien ha participado en la maquinaria. Así que, como veis, es una persona suficientemente formada, los que lo conocéis también sabéis de su corazón de pastor, y seguro que aprenderemos mucho eso. Gracias a todos. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias, Jorge, por tus palabras. Gracias al obispo también por su acogida, siempre entrañable. Y a vosotros por estar aquí. Retomo las palabras del señor obispo. Pues teníamos un profesor que decía que cuando nos traían libros era para una especie de trinchera para esconder la ignorancia. No sé si entre una cosa u otra me sitúo yo. Pero, en todo caso, los que aún perteneciendo al mundo digital nos sigue gustando la obra impresa para poder retomar y subrayar y anotar y ver las cosas de una manera distinta, como nos proporciona un papel, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con un tema que es apasionante en la Iglesia y que es central también en la vida de los sacerdotes. Y que para ello la Iglesia nos ha brindado un documento que nos pueda ayudar a orientar nuestra propia catequesis. Permítanme, antes de nada, hacer referencia a la hoja que tienen ustedes en su mano que será entregada a la entrada. Vamos a hacer, como se suele ver en los vuelos, pues dar las indicaciones oportunas para este viaje, ¿no? Quiero afrontar un poco la visión de este gran documento de la Iglesia, el tercer directorio para la catequesis, que se edita tras el Concilio Vaticano II. Lo vamos a hacer con una serie de acercamientos o vamos a sobrevolarlo a través de círculos concéntricos desde lo más extremo o más periférico pues a lo más nuclear y más sustancial. Y precisamente a este principio metodológico responde la estructuración, el índice de ese guión que se les ha entregado. No les importa quitar la mascarilla, en fin, así se... Vale, pues gracias. Se lo agradezco, perfecto. Gracias, no se importa. Sí, estamos en un espacio absolutamente amplio. Bueno, pues les decía eso, que vamos a abordar una especie de... de sobrevolar el documento con una serie de acercamientos, como hacen, pues, los pásaros, desde arriba, desde arriba, con la idea de que también después podamos aterrizar en el diálogo que podamos tener. Lo hacemos, pues, siguiendo esos cinco círculos concéntricos, desde lo más periférico, como digo, a lo más nuclear. Y, si se dan cuenta, pues, comenzaremos por el propio género de texto que tenemos delante. Ya saben que en la Iglesia es fundamental distinguir e identificar los distintos documentos que se ponen en nuestras manos, como custodios de la fe, para saber también el rango de, digamos, de vinculación, de normatividad que tienen para nosotros. Y, sobre todo, pues, el rango de implicación en nuestro Ministerio Sacrotal. El segundo, digamos, acercamiento que haremos, un poquito más hacia el interior, hacia el núcleo, será contemplar la estructura, la estructura del documento, en la que, como intentaré mostrarles, se encuentra también un principio pedagógico fundamental. La forma de organizar el mismo documento, sus contenidos, responden, pues, a una pedagogía, dado que este es el tema de nuestra mañana de formación. El tercer vuelo que haremos, en un círculo más interior, pues, ya nos sentamos de manera determinante en lo que es la segunda parte del documento. Como saben, pues, tiene tres partes fundamentales este directorio. La segunda de ellas es donde se encuentra todo lo relacionado con la pedagogía de la fe. Pues, haremos también una visión sobre lo que allí se nos indica acerca de la pedagogía de la fe en relación a la catequesis. Después, en el cuarto acercamiento, veremos ya algunos elementos más concretos. Elementos, por un lado, pedagógicos, será en nuestro cuarto vuelo, y ya en el quinto y último, elementos de tipo metodológico. Metodología y pedagogía van siempre, pues, de la mano. Les pongo también, pues, al final me indicaban, a Viro me indicaba, pues, que les dieran una biografía al respecto para que ustedes puedan seguir sobrevolando y profundizando en el documento. Y la distingo, pues, fundamentalmente en dos categorías. Una biografía que es de referencia. Le he puesto aquí lo que en este momento existe, monográficos en torno al directorio en lengua española, al menos en lengua en nuestro país de España. Ya ven que son cuatro volúmenes fundamentales. Casi todos, bueno, todos ellos son revistas. Es lo primero que se publica a nivel científico sobre un aspecto. En los próximos meses se materializará, pues, un gran volumen que será comentario del directorio realizado por la Asociación de Catequetas Española. Pero por el momento lo que tenemos, pues, son estas revistas que les pongo aquí. Estas cuatro revistas que les pongo yo aquí, que son de nuestro panorama nacional. Y después unas lecturas complementarias. Son parte de estos títulos que tengo aquí delante de mí. Y ya cuyos títulos, pues, creo que son muy sugerentes para el tema que vamos a abordar. Los he colocado, pues, por orden alfabético. Y es el criterio que he empleado. No por orden de importancia, sino por orden alfabético. Y el primero de ellos, pues, es un tema que en el directorio está muy presente. Que es fruto de unas jornadas de la Asociación de Catequetas Española y que centra toda su atención sobre el acompañamiento. El acompañamiento como el gran recurso pedagógico para iniciar la vida cristiana. Siendo la vida cristiana una de las funciones fundamentales de la catequesis en este momento de la Iglesia. Los dos siguientes volúmenes es de un biblista salesiano. Que como buen salesiano, aparte de tener una competencia enorme en el ámbito bíblico, pues, también lo tiene en el ámbito pedagógico. Y son unos libros, pues, que yo creo que son, como digo, en su título, muy sugerentes. El primero de ellos es ¿Cómo nos educa Dios? Notas de pedagogía divina. Y lo vine a complementar este título que es un librito más, mucho más pequeño con otro volumen un poquito más extenso donde ya el título, pues, responde a la pregunta anterior Dios nos salva educando. Es decir, que la pedagogía divina pues no deja de ser también una pedagogía de salvación un proceso de salvación de los hombres, de la humanidad. A continuación, pues, les pongo ahí también un libro de alguien que conocen bien una persona referente para la catequisis en España y para esta diócesis en particular Juan Carlos Carvajal desde la Universidad de San D'Amaso que escribía unos años antes de la publicación de directorio pues, un libro que conecta perfectamente con parte del contenido que hoy se expondrá Catequistas, testigos y pedagogos al servicio de la pedagogía divina. Después, en último lugar, les pongo ahí un documento, un escrito que es también fruto de las jornadas que el equipo europeo de catequetas de catequesis tuvo en 2013 donde versaron, estas jornadas versaron sobre el lenguaje, los lenguajes en la catequesis. Es un tema que, bueno, pues hoy nos preocupa mucho a la Iglesia el poder conectar, poder comunicarnos y poder hablar un lenguaje común con nuestros interlocutores sobre todo con las generaciones más jóvenes con las que, de alguna manera la Iglesia tiene que medir su capacidad de comunicar y transmitir la fe. Y ya finalmente, por eso les insistía en que están colocados por orden alfabético, finalmente un artículo que es fruto de una ponencia de nuestro actual Papa Emérito Benedicto cuando aún todavía era prefecto de la doctrina de la fe. Una conferencia que algunos de ustedes conocen perfectamente y que saben que levantó mucha polvareda en el ámbito de los catequetas. Nos situamos allá por el año 83 y en dos sedes, en París y en Dió, el entonces presidente de la doctrina de la fe, pues imparte esta conferencia donde intenta hacer un diagnóstico pues de la crisis y, digamos, del fracaso de la catequesis contemporánea. Son palabras que, como digo, ya suenan a dramaticidad y que obviamente pues no sentaron pues no sentaron del todo bien. Pero más allá del acierto o no acierto de su diagnóstico sobre la causa del fracaso de la catequesis contemporánea, son palabras luminosas al menos en esta mañana para el ámbito de la pedagogía de la fe. Palabras que también les puedo indicar que iluminaron pues la reflexión que ahora forma parte pues de este documento magisterial de la Iglesia, este documento que orienta nuestra catequesis. Bueno, pues este es un poquito el trabajo de esta mañana, lo que haremos. Si les parece, comentamos por eso que pongo ahí introducción, que no quiere ser pues otra cosa que un poquito la definición de los términos. Intentar contextualizar, indicar cuál es la concepción desde la que yo me muevo a la hora de hablar de pedagogía y de la fe. Si partimos la palabra pedagogía, que es el término central del contenido de esta mañana y hacemos una deconstrucción de tipo etimológica, nos damos cuenta que está constituida por dos términos fundamentales. Paidós, pues de raíz indoeuropea, la sitúa en la raíz es poco, poco, pequeño, joven, que pasará después al latín, fuer, para hacer referencia a ese ser humano en la franja de niñez, para hacer referencia al niño que comienza su vida. Y que esta parte de la construcción pedagogía viene a indicar, viene a traducirse por hijito, niñito, es decir, el niño en su más tierna infancia. Por su parte, el segundo de los componentes agogía, del verbo again, también proviene la raíz indoeuropea haz, y tiene, o está graduada como orientar y conducir. Si subamos ambos términos, pues el resultado es que la pedagogía es la conducción, conducción del niño. Si nos fijamos en este momento, pues la figura del pedagogo, pasamos de pedagogía, conducción del niño a pedagogo, pues nos encontramos que en la antigüedad grecorromana eran precisamente los pedagogos eran esos esclavos de las familias adineradas y acomodadas que entre las tareas múltiples tareas cotidianas que poseían estaba la de acompañar de la mano a los niños a la escuela. Acompañar de la mano pues a la escuela. Esto es lo que nos da el sentido en cierto modo actual de pedagogía, es decir, toda esa ciencia o ese conocimiento relacionado con el arte de enseñar, con el arte de educar, aquello que viene organizándose pues en esa institución milenaria tan importante aún hoy día como es la escuela. Bueno, este de alguna manera es el sentido de pedagogía. Cuando lo unimos al término fe, cuando ya abandonamos el ámbito neutral de pedagogía como educación en general, como conducida al conocimiento y nos adentramos en el conocimiento específico de la fe en la escuela de la fe, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que de manera sencilla el ámbito de la fe hace referencia pues al camino que Dios hace con sus hijos. Es decir, que Dios hace con toda la humanidad para conducirlos y llevarlos de la mano al conocimiento de él mismo, de Dios y de la vocación a la que el hombre está llamado. tal como lo expresa también el agogio de Tespés de Vaticano II. Ante Dios todos somos hijos, todos somos niñitos, niños, tal como indica esa etimología del primer término de pedagogía. Y en todo caso, la gran mayoría de los interlocutores o de los catequizandos en nuestras parroquias habitualmente suelen ser también niños, es el gran colectivo. Lo digo porque saben que actualmente hoy se habla de pedagogía para ese ámbito de la educación referida a los niños y de andragogía, también de origen, la etimología de origen viego para el andros para referirse a los adultos. En todo caso, como les digo, para Dios siempre seremos hijos y no entraremos en tantos distintos técnicos. Lo que sí es bueno que tengamos en cuenta que cuando hablamos de conocimiento, de ciencia, de saber, de educación, referido a la fe, por lo tanto, referido a Dios, hay que entenderlo siempre en ese sentido bíblico, sin perder de alguna manera el sentido más común y general que procede de la etimología y que es el uso habitual en nuestros ámbitos, tenemos que tener en cuenta que no se trata, no podemos asimilar directamente como sinónimos lo que la Iglesia entiende por conocimiento y pedagogía de Dios con lo que las ciencias de la educación vienen refiriéndose al mismo término, a educación. Saben que aquí tenemos que hacer siempre referencia al concepto bíblico y en la Biblia cuando se emplea este conocer pues se hace dentro de los contextos de las relaciones íntimas y personales, de las relaciones conyugadas. es como una especie de entrega sin reservas al otro. Es así como lo encontramos en Génesis 4.1 cuando se dice que conoció el hombre a Eva su mujer la cual concibió y dio a luz Caín. Permítame que subraye pues estos esta frase conoció es decir a través de ese conocimiento Eva concibe. Se pueden dar cuenta que estamos a un nivel pues muy carnal. Es lo mismo que ocurre también pues cuando la Virgen María tras el anuncio del ángel Gabriel pues acoge antes de acoger esa palabra en la fe pues pone una especie de duda un interrogante ¿Cómo será esto que me estás anunciando? Pues no conozco varón. De ahí que la Iglesia desde los primeros siglos proclame a María como Virgen a pesar de no conocer de forma carnal varón concibe y aquí está una de las claves del término bíblico concebir concebir vida. Por lo tanto cuando hablamos de pedagogía de la fe se trata de un conducir de un llevar de la mano al conocimiento de la fe y este conocimiento de la fe lleva implícito pues un encuentro un ponerse en contacto un entrar en comunión e intimidad con Cristo. saben perfectamente que esta es la finalidad de la catequesis ya señalada por la catequesis tradente en el año 79 que recogerá el directorio anterior al nuestro el año 97 y que se ha trasladado también y se recoge en el actual directorio. Habitualmente decimos de la catequesis que es un conocimiento es una instrucción es un saber pero no perdamos de vista llevados por el conocimiento o sea por el concepto de pedagogía de educación que tiene la pedagogía no perdamos de vista que es un conocer íntimo es decir un entrar en relación personal conyugal esponsal con Cristo mismo bueno pues cuando hablamos por lo tanto de pedagogía de la fe y permitan que dirija o que retome pues una metáfora una realidad que para mí es muy cercana como es la del camino de Santiago pues se trata también de hacer un camino como el de Santiago el camino de Santiago así llamado se llama camino de Santiago porque es el camino que conduce a Santiago pero ulteriormente la raíz lo que va antes de eso es el camino que conduce a la ciudad de Santiago porque es el camino que recorrió Santiago es un camino por lo tanto de respuesta en la fe a una misión que el Señor dio a uno de sus apóstoles a Santiago el Mayor y porque Santiago caminó a Santiago ciudad y allí guardamos su memoria ahora los peregrinos hacen este camino algo parecido nos encontraremos con el camino de la fe este camino por tanto de la fe solo lo puede realizar quien posee esa fe el gran peregrino del camino de la fe es el creyente es el hombre creyente hago este subrayado que les decía antes parece de perogruyo pero es que tantas veces hemos hecho el camino de la fe a través de la catequesis pues con personas que no vamos a entrar en intimidades pero que aparentemente o porque bien lo muestran con sus hechos o porque lo han manifestado con sus palabras pues no tienen fe por tanto la pedagogía de la fe es el camino que la propia fe es decir el sujeto creyente realiza para una mayor maduración de esa fe para un mayor conocimiento de la fe como lo que decía San Buenaventur San Anselmo de Canter es la fe que busca el conocimiento en este caso es la fe que busca un conocimiento capaz de llevarle a una comunión más íntima con aquel que es conocido que es Cristo en este camino de la fe el pedagogo pues ya no es el esclavo de la antigüedad griega es el esclavo de alguna manera el servidor del plan salvífico de Dios que es el Espíritu Santo es el gran pedagogo de este camino de la fe pero existe junto a este pedagogo pues se realiza su función a través de un pedagogo humano de una mediación humana recordemos que la iglesia es un gran sacramento por lo tanto siempre encontraremos ese sustrato material para la realización de las obras de Dios ese pedagogo humano pues solemos llamarle catequista bien sea un catequista sacerdote de ministerio ordenado un catequista instituido ya que ahora se ha pues se ha proclamado este nuevo ministerio laical o un catequista que solemos llamar de base es el pedagogo de la fe y en este sentido pues se me antoja si me lo permiten compartir con ustedes pues una cita que para mi es proverbial y que que marca pues todo todas estas palabras que les he intentado decir como introducción y que también de alguna manera están en el trasfondo de lo que les expondré a continuación son unas palabras que quedaron un poquito así en el olvido porque nos encontramos en la transición del obispo de Roma del Papa que hoy es emérito justamente en el momento en que estaba a punto de pasar a ser emérito y ascendía a la silla petrina otro Papa son unas palabras que de un breve documento portafide que puede quizás haber quedado un poquito pues en el olvido y que creo que son muy significativas para nuestra palabra para nuestra mañana como saben ese documento portafide pues en él el Papa pretende instaurar un año de la fe un año de la fe pues que comenzaría en octubre de 2012 y continuaría hasta noviembre de 2013 este año de la fe se proclama con un motivo muy especial pues con el motivo del 50 aniversario de la apertura del concilio Vaticano II saben ustedes también que el Papa Pablo VI o San Pablo VI decía pues del concilio él lo llamaba como el gran catecismo de la modernidad por lo tanto se dan cuenta ese documento que trata en torno a la fe y esta mañana hablaremos de la pedagogía de la fe pues se proclama pues para revitalizar ese concilio que un Papa llamó pues catecismo y en este documento pues vemos en el número uno vemos las siguientes palabras que en el modo de ver son muy luminosas la puerta de la fe y en ello con esta expresión hace referencia a Hechos 14 la puerta de la fe que introduce en la vida de la comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia está siempre abierta para nosotros se cruza este umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia transformadora atravesar esta puerta supone emprender un camino que dura toda la vida este empieza con el bautismo con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna fruto de la resurrección del Señor Jesús que con el don del Espíritu Santo ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen en Él fíjese como ya en esta cita con la que se inicia este documento pues se encuentran todos los elementos a los que hemos hecho una referencia y que iremos desarrollando habla del inicio de la fe pues como una especie de puerta o de meta de salida de un camino un camino que insiste que dura toda la vida un camino que comienza con la afiliación divina o sea que para Dios una vez más todos somos hijos hijitos queridos y un camino que conduz que concluye tras traspasar el umbral de la muerte la puerta última de esta vida concluye con la comunión con Dios mismo la fe como les decía hace un momento y como insiste también el Papa Benedicto la fe es un encuentro y el sentido bíblico nos indica que el conocimiento la pedagogía de la fe precisamente pretende potenciar ese encuentro personal hasta el punto de tener esas resonancias maritales y conyugales bueno pues vamos a comenzar con esta introducción quería poner delante de usted los términos fundamentales y la significación de los mismos con los que emplearé durante mi exposición estos términos este es el tercer directorio que se edita y que se publica después del concilio un directorio que por lo tanto se suma a una secuencia de otros dos es el tercer hijo de una familia el chico el menor de esta de la familia de los directorios del posconcilio Vaticano II hago este inciso porque el propio directorio actual del año 20 el directorio para la catequesis pues insiste en que entre estos directorios los tres el directorio catequístico general año 1971 el directorio general para la catequesis año 1997 y el directorio para la catequesis del año 2020 entre estos tres el directorio actual insiste que hay una continuidad dinámica es decir que un directorio va recogiendo lo del anterior y consagrándolo y añadiendo o sumando nuevos elementos al hilo pues de la vida cristiana del desarrollo sociocultural de los acontecimientos del momento en que se escribe por lo tanto nada de lo que se ha escrito en el año 1971 salvo aquello que sea contextual pues ha perdido actualidad y se mantiene hasta el año actual hasta el año de la publicación actual directorio año 2020 aunque no esté escrito de forma explícita en el directorio actual no es que esté descatalogado o despasado salvo aquellos aspectos insisto que sean contextuales que hagan referencia a algún acontecimiento hecho o realidad de tipo sociocultural ambiental histórica pero el hecho de que tengamos tres directorios nos está de una manera y que estén en continuidad dinámica ya nos está hablando también de una pedagogía nos está hablando de una etapa de desarrollo de autoconocimiento de la catequesis hecho por la propia iglesia es decir que la iglesia ha ido poco a poco haciendo un camino de comprensión de lo que el concilio quiso dejar para la catequesis como saben no hay ningún documento conciliar del Vaticano II dedicado íntegramente o explícitamente a la catequesis aunque de maneras distintas se aborden varios de ellos el directorio de 1971 está sobre todo asociado a Cristus Dormus del sobreministerio de los obispos de hecho una parte del texto que después no pasó al documento final es la raíz del directorio de 1971 por lo tanto ve como la iglesia misma hace un camino de autoconocimiento y de autoentendimiento de lo que tiene que realizar en el ámbito de la catequesis para responder a la misión evangelizadora de la iglesia no lo hace de una sola vez necesitan unas etapas una pedagogía un proceso y esto nos indica y aquí entramos un poco en lo que es mi interpelación particular que lo sustancial del primer directorio del año 71 es quizás una comprensión de la catequesis pues muy desde el ámbito educativo y cuando digo educativo es incluso pegado a lo que se entiende por educación en los espacios escolares nos encontramos en el momento en el que las ciencias de educación comienzan a realizarse o a llegar a una autonomía como ciencia en sí misma y el auge de las ciencias pedagógicas y de educación hace que pues juntamente con el hecho que la catequesis está situada en la escuela hace que pues haya un interés prioritario sobre la catequesis como educación y entendida insisto como un proceso de tipo escolar este hecho vendrá después completado en el editorio del 97 cuando también se hablará de educación de la catequesis como un proceso de educación en la fe pero ya el concepto que tienen de educación es un concepto ya de tipo catecumenal la iglesia recurre a las fuentes a sus propias fuentes en este caso al catecumenado bautismal de adultos de la antigüedad cristiana para extraer de ahí una pedagogía y un concepto de educación que es originario y original de la iglesia que es el catecumenado por eso fíjense que el directorio del 71 se publica un año antes o si quieren al revés el rita el ritual para iniciar un cristiano de adultos se publica un año después del directorio no podía haber introducido este concepto este año celebramos precisamente los 50 años de este joven documento de la iglesia el rica el oica que esperemos que con los estudios que vayan saliendo sigamos iluminando pues esta concepción tan original y originaria de la iglesia que es la pedagogía catecumenal pues bien el directorio del 97 recoge ese concepto bajo el término de aprendizaje que ocurre aprendizaje es un término que se emplea también en el ámbito de las ciencias de educación y en muchas ocasiones y en muchos documentos y estudios pues a veces acabamos asociando aprendizaje a aprendizaje escolar en cambio digamos la realidad que está detrás del concepto aprendizaje de toda la vida cristiana que emplea este directorio del 97 pues es el de tirocinio un término que está que es bueno pues que existe en español pero que está en desuso y que a mi modo de ver hubiera sido más adecuado que se mantuviese precisamente para no caer en esta asociación porque tirocinio no hace exactamente referencia al aprendizaje escolar hace referencia a un aprendizaje realizado a base de ejercitaciones de ejercicios prácticos y en este caso de ejercicios prácticos de la vida cristiana el concepto que está detrás es el concepto paulino de la vida cristiana como una carrera atlética como una competición agonística tomando el ejemplo del atletismo que por entonces San Pablo ve que resurge en el ámbito grecorromano y por lo tanto él ve la vida cristiana como un correr como un competir para alcanzar a Cristo para alcanzar la vida eterna la que él nos da y basado en este concepto pues el categorado antiguo se fija en lo que hacen los atletas que con grandes sacrificios se van ejercitando para alcanzar una perfección técnica en la disciplina por la que tienen que competir y así es la vida y así es la vida del cristiano tiene una meta y para alcanzar esa meta tiene que ejercitarse en lo que es propio de esa vida bueno pues como comprenderán es un tipo de ejercitación práctica un poquito distinta a la escolar quizás más cercana a la educación física pero claro no la física de la carne sino la educación física del espíritu a fin de cuentas en lo que San Pablo intenta o intenta instruir o lo que intenta instruir es que somos hombres espirituales y hemos sido bautizados hemos sido transformados y luchamos contra nuestro hombre carnal para dejar que aflore nuestra hombre espiritual competimos con la carne para que el espíritu venza bueno pues si se dirijan el directorio del 71 recoge pues ese concepto de catequesis como educación que viene redondeado o completado en el año 97 y el actual directorio del 2020 siempre en este surco de la catequesis como educación habla de otro aspecto o de otro concepto de educación que también está presente en el catenor antiguo junto con el de tirocinio de la vida cristiana que recoge el año 97 el directorio del 97 se recoge ahora el sentido de gestación de catecumenado de camino catecumenal como proceso gestante de la vida de fe recurriendo precisamente a esa imagen tan connatural a la vida humana de que hemos sido concebidos y hemos sido gestados en el seno de nuestras madres la iglesia que pasa a ser ahora la madre la fe que pasa a ser ahora el germen de la vida cristiana y dentro de esa iglesia nuestra madre del útero materno de la iglesia se va creciendo y desarrollando esa vida cristiana completamente dentro del proceso catecomenal si se dan cuenta todos ellos hacen referencia a pedagogía a educación de la fe desde ángulos distintos desde un ángulo más escolar desde uno de los significados de educación que nos ofrece el catecnurado bautismal de la antigüedad y desde otro ángulo del mismo catecnurado bautismal de la antigüedad que es el de la gestación todos ellos complementarios por lo tanto si se dan cuenta retomo el hecho de que lo primero que nos encontramos en este tercer directorio es que pues el propio el propio iglesia ha hecho un camino de conocimiento de autocomprensión de lo que significa la catequesis en cuanto proceso educativo de la fe en cuanto pedagogía de la fe y si se dan cuenta el hecho de que tengamos tres directorios asimilable a otros documentos o libros en la iglesia como es el Misal Romano que está en su tercera edición indica fundamentalmente dos cosas en primer lugar la importancia que la catequesis tiene para la iglesia hacer tres documentos tan seguidos en el arco del posconcilio si esto no fuese algo importantísimo para la iglesia no tendría ningún sentido pero en segundo lugar también nos es una información indirecta y es pues que la catequesis es un elemento vivo vivo en la iglesia cuando digo vivo no me refiero a que nos gustaría que estuviera pues más presente mejor desarrollado con más capacidad o con más vitalidad me refiero a vivo porque es verdad que la catequesis a pesar de todas las inclemencias pues sigue presente en nuestras parroquias si no hubiera catequesis la fe no sobreviviría no habría iglesia por eso es tan fundamental y vital la catequesis en la iglesia y es mismo porque la preocupación por ella en ello se nos va la vida se nos va aquello a lo que hemos sido llamados enteramente a realizar que es evangelizar si no hay catequesis la semilla de la fe no se gesta no crece no se desarrolla no hay vida de fe no hay vida eclesial no hay vida de Dios a través de la iglesia en este mundo bueno pues como se dan cuenta el directorio en esa pedagogía que la iglesia fue desarrollando este último directorio recoge lo mejor de la concepción del camino de la fe de los dos anteriores y lo integra pero el propio género literario o directorio este documento que les hacía mención al misal romano la función o misión que tiene el misal romano es muy distinta a la función o misión que tiene este documento llamado directorio tenemos directorios pues para varios aspectos de la iglesia para la vida de los presbíteros directorio milético también directorio para la vida popular bueno pues el directorio lo recoge así el propio actual directorio pretende de alguna manera dar los principios teológico-pastorales principios teológico-pastorales fundamentales los que están en la base en el fundamento y también algunas orientaciones generales que sean relevantes para la práctica de la catequesis en nuestro tiempo fíjense que no va a dar las recetas a veces pensamos que el directorio es un recetario de cosas concretas que tenemos que hacer en la catequesis el directorio se va a ver siempre a nivel de fundamentos principios teológicos y pastorales fundamentales se mueve a nivel de orientaciones generales todas ellas relevantes para la práctica para la realización de la catequesis este digamos que es la vocación de este género literario que llamamos directorio el propio directorio reconoce que es un instrumento mejorable pretende ser una especie de brújula de guía para la catequesis en nuestro tiempo pero que obviamente es mejorable que por lo tanto lo pretende ser exhaustivo por su naturaleza no lo puede ser son principios generales y fundamentales por lo tanto no pretendamos que lo que allí se dice se pueda tratar directamente y tal como está a nuestra realidad aquí española o abulense y por otro lado esto nos obliga a que en cada diócesis habrá que acoger este documento aquí estamos esto puede servir un poco también para ayudarnos a acogerlo hay que acoger este documento y pues aterrizarlo en nuestra realidad incluso dice el directorio para la catequesis del año 2020 que cada diócesis podría realizarse directorios diocesanos de catequesis a partir de este principio bueno sin entrar en otro trabajo que puede ser o que puede redundar en un sobre exceso entre las diócesis tal como estamos en este momento lo que sí no cabe duda de que tiene que orientar pues a la delegación de catequesis y sus programas y planes concretos bueno por lo tanto el propio directorio si se dan cuenta tiene inserta una vocación pedagógica nos quiere llevar de la mano nos quiere orientar nos ayuda a hacer un camino para ser fieles a la iglesia para ser fieles a esa pedagogía que la iglesia quiere realizar con la humanidad para cumplir con la misión evangelizadora a través de la catequesis y por lo tanto es bueno que tengamos en cuenta que todo lo que está escrito en el directorio aun cuando no tenga el calificativo de pedagógico o no entre directamente en este apartado de pedagogía pues tiene este carácter más general de ser pedagogía de ser de ayudar a hacer un camino de fe en las iglesias particulares no obstante si si se fijan el propio incluso la estructuración del propio directorio este directorio el anterior tenía ocho capítulos ocho partes perdón eran muchas partes este directorio quiso simplificarlas son tres y creo que es una pues pues es una simplificación que se vuelve operativa práctica funcional a nuestro trabajo porque incluso las tres partes están ordenadas de tal forma ahora hablo desde un punto de vista de praxis catequística están orientadas en torno a las grandes preguntas pues que en cualquier persona que quiera afrontar la realización de la catequesis tiene que hacer son las preguntas que nos hacemos cuando programamos a nivel pastoral en este caso cuando programamos a nivel catequético las pongo ahí se empiezan en esos primeros tres puntos tres puntos del apartado primero la primera parte titulada la catequesis la misión evangelizada de la iglesia la pregunta a la que responde es que es la catequesis en este momento de la iglesia que entiende la catequesis que entiende la iglesia perdón por catequesis en este momento concreto bueno pues por lo tanto estamos a nivel del que de la catequesis si tenemos que hacer catequesis poner en práctica la catequesis de la iglesia lo que no tenemos que entender es que se entiende por catequesis que entiende la iglesia hoy por catequesis la segunda de las partes del directorio que se titula el proceso de la catequesis está asociada a la pregunta cómo se realiza esta catequesis nos llega solo con conocer o tener una información sobre lo que la iglesia nos dice que sea la catequesis no solo por ello ya automáticamente que sobre el operato esto sucede en nuestras prácticas pastorales hace falta entender saber tener un saber añadido de cómo realizar eso por eso la pedagogía es una ciencia independiente nos habla del cómo se hace para aprender cuál es el camino que tenemos que hacer para que una persona pueda llegar a un conocimiento estamos al nivel por lo tanto ya no de las identidades o naturaleza de la catequesis primera parte del directorio sino de los procesos y ya la tercera de las partes cuyo título es la catequesis y las iglesias particulares ya responde al dónde de la catequesis porque la catequesis no se desarrolla pues en la mente nuestra mente es un elemento de ideación y dado que estamos pues en esta tierra las coordenadas de espacio y tiempo pues rigen sobre nuestras vidas personales y también sobre nuestras vidas comunitarias y sobre nuestro ministerio la catequesis se desarrolla en un contexto concreto hago un inciso si me lo permiten a nivel eclesiológico algunos estudiosos del directorio echaron de menos pues una de alguna manera un desarrollo ulterior o mayor del elemento comunitario de la comunidad como sujeto y ámbito de la catequesis algo que estaba muy presente en el anterior directorio y como les decía antes lo que está en los anteriores aunque no aparezca escrito en el actual se sobreentiende y se acoge pero no obstante algunos echaron de menos pues que no hubiera más desarrollo acerca de esto la idea era un poquito resituar o era la raíz eclesiológica de las comunidades que como saben son las iglesias particulares e iglesias locales de ahí que en esta tercera parte del directorio pues haya insistido en este elemento espacial la iglesia que camina la iglesia que hace pedagogía de la fe a través de la catequesis en un contexto geográfico social cultural y temporal concreto de ahí la tercera parte con donde donde se hace esa catequesis que nos dice la iglesia que hagamos y que nos indica como debemos hacerla en que lugares en que escenarios algunos de ellos son novedosos escenarios de nueva organización y también en que organismos desde la iglesia más universal hasta las parroquias en los organismos distintos que puedan tener bueno como ven pues esta parte con esto terminamos esta primera parte del pues del género literario directorio y esa vocación que tiene inserta dentro de del propio género y del propio escritum en este caso me refiero a la estructura del nuevo directorio para la catequesis desde la pedagogía de la fe dejamos ahora el género directorio los tres textos o los tres volúmenes o tres directorios que hemos tenido y pasamos concretamente nos centramos en el actual y nos centramos en el actual también con un acercamiento estructural acababa el apartado anterior haciendo un acercamiento estructural pero desde la praxis de la catequesis el que el como y el donde ahora vamos a hacer un acercamiento a la estructura del texto intentando mostrar como en la propia estructura se encuentra pues una pedagogía de la fe la propia estructura ha sido o la organización de la estructura de todo el directorio ha sido conducida a partir de un principio de ordenamiento que responde a la pedagogía de la fe aquí entramos bueno pues en un campo que que no está estrictamente indicado así en el directorio no se habla de esta de esta principio que ordena el directorio pero por las citas apuntantes que nos encontramos que nos encontramos en el directorio creo que puede sostenerse me refiero al principio de la encarnación del señor asociado al hecho de la enunciación saben que la encarnación pues es este principio importante en la vida pastoral de la iglesia y que el Vaticano II como gran concilio pastoral recoge y desarrolla bueno pues tiene una importancia también pues para la catequesis y su praxis a mi modo de ver pues en este directorio podemos estructurar todo el directorio a partir de este de este principio de la encarnación donde tenéis youtube para hacerlo más visible perdón porque aunque es muy poco pedagógico no tuve tiempo a a presentar un buen powerpoint que pueda copiar las palabras bueno pues el al modo de ver detrás del directorio podemos encontrar las tres partes fundamentales que componen la oración de lácteos la oración que pues ha marcado las acciones y la vida de las personas creyentes en esta tierra incluso hasta hoy en día saben perfectamente que cualquier hombre pues muy sencillo que fuera que trabajase en el campo llegada a las doce y escuchando sonar las campanas pues interrumpía su actividad su acción y dejaba que la acción de Dios pues entrase en su vida la acción que de alguna manera ha marcado el culmen de todas las acciones que Dios ha ido realizando por la salvación de los hombres no está así dicho en el directorio no encontraremos que el directorio para la catequesis está estructurado en torno pues al ángel o la oración de ángelos pero como podrán ver tanto por la perspectiva de fondo recuerden que les decía que este directorio el aprendizaje o la educación tal como la entiendes un concepto de gestación de concepción de la fe tanto la perspectiva de fondo general del directorio como las tres partes como intentaremos nuestra obra pues guardan un extremado paralelismo o correspondencia con los tres momentos del ángelus el primer momento que corresponde a la anunciación el segundo que corresponde a la concepción y el tercero que corresponde pues ya al nacimiento o a la implantación la plantación de Dios en la tierra fíjese que el ángelus pues tiene tres grandes movimientos tres grandes acciones recogidas del texto bíblico como les digo su anunciación concepción y nacimiento y estos tres movimientos pues podemos encontrar pues un personaje principal en cada uno de ellos en el caso de la anunciación el ángel el emisario de Dios el que trae el evangelio la buena noticia que alegra primero María y después la humanidad y bueno con esto recuerden hagamos el paralelismo pues con la evangelia y Gaurio que nos invita precisamente a recuperar ese elemento de alegría que es propio del evangelio junto en el segundo dos movimientos constituido por la concepción ya el personaje es María es el personaje también central de la escena evangélica y también del ángelus ella que tras el anuncio a todo anuncio de la fe corresponde no de forma inmediata pero se busca la correspondencia en la respuesta de la fe María que en la fe tras ese diálogo con el ángel responde con el sí con el fía y de esa manera se concibe la palabra de Dios en el seno de María por lo tanto de la palabra anunciada por el ángel pasamos a la palabra que por la fe se hace carne en María y ya la acción final del pasaje pues es el nacimiento de Jesús que viene pues expresado en forma de acampar de plantar su tienda tal como era la costumbre nómana al pueblo israel al que pertenecía a Jesús de plantar la tienda entre nosotros es decir de hacer habitación habitar entre nosotros por lo tanto anunciación concepción y habitación de luego en nosotros tres movimientos que fíjense guarda pues un paralismo extremo con el directorio en la primera parte lo que se trata precisamente es de indicar que es lo característico de este editorio que la catequesis cumple una función de anuncio de anuncio de la palabra siempre se ha dicho que la catequesis es un ministerio un servicio de la palabra pues el servicio que la iglesia recupera para la catequesis en toda la palabra es el de la anunciación se dan cuenta que no es un servicio o no es una función o una competencia o tarea específica de la catequesis es un poco espuria sabemos que por el digamos la progresión de la evangelización la catequesis continúa o viene a continuación del anuncio evangélico se sobreentiende ese anuncio que lleva a la fe para poder comenzar ese camino esa pedagogía de la fe es decir antes que nadie pueda hacer este camino si no esta es la misma fe bueno pues en este caso dada las circunstancias actuales que todos conocemos y que el Papa Francisco ha de alguna manera expresado en la Evangelii Gaudium pues la catequesis está llamada a desarrollar también esta función del anuncio no tanto de la iniciación y maduración que son las tareas o funciones clásicas de la catequesis sino también a echar una mano al anuncio misionero en esta función que les especifica y que la catequesis ahora va a desarrollar a través de una catequesis queridmática esta es de alguna manera la asunción que la catequesis hace a la llamada del Papa Francisco a la conversión de toda misionera de toda la pastoral y de las estructuras eclesiales la catequesis que intenta acercir a este principio de conversión misionera se convierte en catequesis misionera o lo que en el ámbito llamamos catequesis queridmática proto-catequesis primera catequesis etcétera esa catequesis que está situada antes del catecumenado toda la primera parte por lo tanto de fundamentación de lo que es la catequesis que es la catequesis pues la catequesis actualmente es un anuncio de la palabra que pretende que pretende generar suscitar la fe en las personas la segunda parte del directorio ya responde como decíamos al inicio al cómo se hace catequesis y lo asociamos a la segunda parte del ángel o sea aquí la esclava del señor es el momento en el que tras el anuncio de la palabra que suscita y provoca la fe el anuncio crismático el anuncio del evangelio es el momento en el que el interlocutor el destinatario de esa palabra si lo decimos en términos clásicos tiene que acogerla como dice María y acogerla en la fe y aquí es otra de las claves consecuencia de la anterior una catequesis que realmente tiene que ser catequesis es una catequesis gestante capaz de generar vida cristiana es decir la vida que es consecuente a la vida de fe la vida propia de la fe vida cristiana recuerden lo que una vez más lo que les decía que como acoge este directorio el concepto de educación como gestación de vida cristiana el anterior del 97 era como aprendizaje como tirocinio en este caso como gestación más que nunca la catequesis tiene que asegurarse de que lo que está haciendo es desarrollar madurar iniciar desarrollar madurar hacer crecer la fe que ha suscitado el anuncio evangélico es la parte por tanto central del directorio y más propia de la catequesis la primera parte del directorio recoge ese elemento que nos presenta el Papa Francisco que no es tan propio de la catequesis el anuncio pero no renuncia a la catequesis a lo que es su alma y vocación que es la iniciación y maduración de la fe la situamos aquí en este segundo momento con esa imagen tan gráfica de gestación o parimos un hijo en la fe o no hemos hecho catequesis este es el resultado al final de los meses y años de nuestra catequesis tenemos que alumbrar la nueva criatura y hacerla crecer hasta su mayoría de edad y la tercera parte pues corresponde al don de la catequesis como les decía al inicio y que tiene su correlación con el hábito entre nosotros de ahí pues ese término clásico que en el ámbito de la eclesiología y de la imaginación llamamos plantacio eclesia en correspondencia con la plantacio de Dios que pone su casa su planta su tienda entre nosotros o el verbo bueno pues fíjense que este esquema sencillo que todos nuestros catequistas poseen porque el que más y el que menos conoce esta oración evangélica del ángelus de la tradición cristiana pues pueda ayudar a organizar nuestro nuestro estudio y nuestra programación catequística a partir del directorio sabemos que en la primera parte encontraremos elementos referentes al qué en la segunda al cómo y en la tercera al dónde sabemos que en la primera parte se nos hablará de todo lo que tiene que ver con ese elemento de anuncio que tenemos que introducir en la catequesis en la segunda parte se nos hablará de los elementos más propiamente sobre la maduración y crecimiento de la fe y en la tercera parte pues se nos hablará de dónde en qué ámbitos tenemos que desarrollar esa catequesis es como digo una estructuración muy pedagógica a partir de un principio profundamente teológico que es el principio de la encarnación unido al hecho de la anunciación anunciación y encarnación por eso la formulación que les hago en los epígrafes del capítulo segundo va un poquito en inconsciencia con esto pretende recoger estos elementos de forma sintética el anuncio de la palabra en la catequesis para la concepción de la fe y la vida cristiana un aviso para nuestras catequesis no hagamos un camino de fe si antes no nos hemos asegurado de que ha habido una concepción no nos pongamos en modalidad gestante de embarazo si hay un falso embarazo la segunda parte ya es el he aquí y el hágase de la palabra en la catequesis como la palabra de Dios que tiene esa capacidad de generar vida cristiana nosotros a través de la mediación de la catequesis hacemos que produzca y que realice esa función que tiene esa misión y la tercera parte pues es el encarnarse de la palabra por la catequesis al servicio de la inculturación de la fe y la plantación de la fe la inculturación de la fe que bueno pues es una exigencia propia de la fe que por ejemplo aunque vivamos en el nuevo país España tanto Ávila como Galicia tenemos pues elementos que nos son pues muy particulares bueno una vez más de ese cuenta como la como el propio la propia estructuración del directorio en sus partes responde a un principio pedagógico que nos da elementos de pedagogía fundamental que orientan nuestra catequesis si les parece pasamos a nuestra a nuestra tercera parte donde bueno pues lo que hacemos es centarnos ya en la segunda parte del directorio que es donde de forma determinante y explícita aborda el tema de la pedagogía de la fe fíjense que el anterior directorio hacía un elenco larguísimo de pedagogía decía la pedagogía divina la pedagogía de Cristo la pedagogía del espíritu la pedagogía de la iglesia la pedagogía de la catequesis y me quedan algunas pedagogías más este elenco larguísimo de digamos categorías de pedagogía aunque era muy exhaustivo pues tenía el riesgo o corría el riesgo de perder la hilazón detrás de todas estas pedagogías y de perder el sentido digamos de la catequesis en relación a este tipo de pedagogías el nuevo directorio pues se centra en la pedagogía de la fe no excluye el resto de pedagogías pero se centra sobre todo en la pedagogía de la fe así es el título que da nombre al capítulo es un matiz importante porque es verdad que la pedagogía de la fe tiene que ver con la pedagogía divina la fuente de inspiración primaria de la pedagogía de la fe está en la pedagogía divina y la pedagogía catequética obviamente tiene que ver también con la pedagogía de la divina pero con este subrayado se está poniendo digamos el acento o el foco de atención sobre los procesos más subjetivos de la fe es decir sobre la persona que está llamada a creer y a crecer en la fe si ponemos el acento en la pedagogía divina o en la pedagogía de la catequesis se puede perder de vista que lo central en este momento tal como la iglesia lo ha entendido lo ha expresado el Papa Francisco y lo recoge el directorio pues la gran ofencia es que las personas lleguen pues a esta fe a un conocimiento de fe que implica una comunión o intimidad con Cristo y si es verdad que para poder hacer esto hace falta una transmisión de la fe en su sentido objetivo lo fundamental es el anuncio núcleo de los contenidos de la fe y también el suscitador de la fe en ese sentido más subjetivo del querismo no tanto de transmisión de contenidos cuanto de principio que produce la fe en las personas por lo tanto la catequesis ante todo ha de fijarse en la pedagogía de la fe porque ya la pedagogía de la fe tiene inserta esa pedagogía divina ya va inserta de esta manera vamos directamente a lo que pues a lo que más nos interesa que es que las personas después del anuncio comiencen a crecer y puedan desarrollar ese potencial de la fe en este primer punto del apartado tercero del guión que les han entregado hablo sobre otro acercamiento estructural la estructura pedagógica de la segunda parte ven que este directorio tiene tres capítulos mucho más simplificado que el anterior y cada capítulo tiene cuatro cada parte perdón tiene cuatro capítulos fundamentales es decir que está con un poquito más equilibrado bueno me gustaría dar razón de estos del ordenamiento de estos cuatro capítulos que encontramos aquí el primero pues ya lo hemos dicho nos habla de la pedagogía de la fe en la catequesis por lo tanto la catequesis vive de la pedagogía de la fe y no agota esa pedagogía de la fe esa pedagogía la usamos también pues en otros ámbitos de nuestra pastoral la catequesis por lo tanto tiene elementos comunes a toda pedagogía de la fe y tiene también elementos muy originarios y muy originales que intentaremos mostrar dentro de un momento ya el segundo de los apartados que chocó es un apartado que costó encajar el segundo capítulo tiene que ver con el catecismo de la iglesia católica uno se preguntaría bueno que hace aquí el catecismo de la iglesia católica y su compendio que no se había publicado cuando salió el directorio del 97 que hace aquí este pues este texto que tiene que ver esto con la pedagogía de la fe más bien tendría que ver con la pedagogía de la catequesis bueno pues el catecismo está aquí puesto de manera intencional porque y aquí hago referencia en la biografía que les ponía y denominaba lecturas complementarias la última de ellas de Joseph Ratzinger transmisión de la fe y fuentes de la fe ahí el papa perdón el prefecto de la fe el presidente hablaba de que el catecumenado de la antigüedad tenía ya inserta dentro de su estructura esa pedagogía de la iglesia la pedagogía para la fe que la iglesia empleó una pedagogía que es originaria porque es de las primeras que la iglesia desarrolla en sus inicios y es original es específica de la fe no pertenece no pertenece a otras escuelas del pensamiento o no pertenece a otro tipo de inspiraciones de tipo filosófica es una pedagogía original porque se basa también en el actual de Dios esto que hoy está asumido la inspiración catecumenal de toda la catequesis y por lo tanto de la pedagogía que empleamos de la fe que empleamos en la catequesis esto que hoy decimos con tanta con tanta sencillez y está asumido no era pendividente en el año 83 y el Papa pues habla del catecumenado pues como esa estructuración como una especie de solidificación de la fe en una estructura que servía precisamente para ayudar a ese crecimiento en la fe basada en cuatro grandes pilares o sea había el conocimiento de la fe había todo un itinerario sincrónico que iba unido que tenía que ver con las celebraciones y la liturgia había otro fuerte pilar en el catecumenado que era la vivencia de la fe sobre todo a través de la vida estética de las prácticas de la estesis y de la vida de la caridad y después había la parte digamos sacramental para el Papa Ratzinger perdón esta estructuración es fuente de inspiración para toda la catequesis esto se recoge en el actual directorio lo pueden ustedes comprobar en los números 189 y el número 79 y ahí se nos indica que las cuatro partes que componen el catecismo de la Iglesia Católica Universal que son las mismas cuatro partes con formulaciones un poco diversas del catecismo romano el primer catecismo que la Iglesia Católica promulga para toda la Iglesia Universal de 1536 esas cuatro partes se basan a su vez en los cuatro pilares del catecumenado que a su vez se basa en la ¿saben ustedes? esa descripción de la comunidad cristiana inicial que aparece en Hecho de los Apóstoles 2 versículo 42 los cristianos se reunían para escuchar la palabra para partir el pan para vivir en comunidad daban sus bienes a los demás esas cuatro funciones que describen esta comunidad ideal de cristianos a su vez retrofrayéndonos en el tiempo se basa en el modo que Cristo tuvo de educar a sus discípulos que después serían apóstoles esta concatenación de elementos que ahora se ponen de forma toda unida y que como digo se han ido adquiriendo a lo largo del tiempo pues nos indica precisamente como el actual directorio cuando plantea la pedagogía de la fe la está poniendo en relación con el catecismo porque es una forma de expresión de materializar esa pedagogía que por lo tanto siendo tan concreta de ella podemos extraer elementos para hacer ya o para construir nuestras propias pedagogías he hecho la misión retrospectiva desde Jesús modo de educar a los apóstoles pasando por la primera comunidad cristiana descrita de forma ideal a continuación la estructuración del catecismo romano que más tarde acogerá también el catecismo actual de la Iglesia Católica y seguimos para adelante estas cuatro partes serán también las que definirán las cuatro tareas fundamentales de la catequesis lo que tienen que hacer la catequesis para ser catequesis se inspira precisamente en esto la catequesis ayuda al conocimiento de la fe ayuda a la celebración de la fe fe celebrada ayuda a vivir la fe fe vivida y ayuda a la oración tan importante en la vida de fe la fe orada estas cuatro partes como ven pues se han mantenido de forma intacta hasta el día de hoy inspiran este directorio por lo tanto la razón de ser de estar aquí en el catecismo es recordar que si bien el catecismo es un instrumento privilegiado para la catequesis un instrumento es decir una herramienta no obstante dentro está inserta una pedagogía de la que tenemos que aprender y en la que tenemos que basar nuestras catequesis no solo usar el catecismo de forma instrumental y de esa manera cumplimos con la pedagogía de la fe sino que el estudio del catecismo el estudio comparativo siguiendo esta secuencia que les he intentado mostrar pues nos ayuda a descubrir elementos importantes que ustedes podrán a nivel personal o incluso comunitario seguir desarrollando que nos ayudan a entender cómo se llega o cómo se hace el camino de la fe como les digo espero que en este año que cumplimos 50 años de la publicación del RICA surjan más estudios que de manera concreta nos ayuden pues a caminar en esta vía ¿no? y ya finalmente pues si se dan cuenta en esta segunda parte del directorio después del catecismo de la iglesia católica cuando viene la parte dedicada a los métodos al método que está siempre en relación a la metodología en la iglesia siempre y también en la pedagogía en general está siempre en relación con la pedagogía los fundamentos los encontramos en la pedagogía las realizaciones en la metodología bueno pues ya al final el último dos capítulos de esta segunda parte pues habla de la catequesis en la vida de las personas y aquí me gustaría que nos centrásemos bueno pues en esa preposición completiva que es la que se va conjugando en todas las categorías que pues aquí se van presentando que son pues algunas más que las que el directorio del 97 había presentado porque han surgido nuevas realidades para la catequesis que entonces no existían ya solo por por decir una muy fácil todo el mundo digital pues no era no era no existía bueno pues aquí se va diciendo de una manera o de otra pues catequesis y se emplea la preposición con catequesis con niños catequesis con adultos catequesis con personas en situación de vulnerabilidad catequesis con personas con discapacidad catequesis con los encarcelados el anterior directorio empleaba la preposición para detrás no hay un esnovismo prepositivo sino pues una intencionalidad de tipo catequística y teológica vuelvo a la pues a la imagen o al texto a la estructura teológica a través del álcerus que les he presentado estamos ante pues en realidad ante un diálogo el ángelus no deja de ser el punto culminante o epicentro de toda la historia salvífica de Dios con la humanidad que en la encarnación del Ergo alcanza su plenitud un diálogo que Dios ha ido realizando a lo largo de la historia de muchas maneras y que se concentra precisamente en este diálogo entre el ángel y la Virgen representante de la humanidad y puerta de la nueva humanidad bueno pues en esta estructura o esquema dialogal tan propio de la revelación tan propio de la fe que siga la revelación tan propio de la evangelización pues también se introduce en el directorio y nos obligan pues a cambiar también nuestro esquema comunicativo hay un esquema comunicativo clásico que es el lineal hay un emisor y hay un receptor un canal y un contenido y se nos invita a cambiar este esquema y hablar de un esquema pues mucho más dialogado donde pues todos somos emisores y todos somos receptores y por lo tanto más adecuadamente es hablar de interlocutores gracias a las redes sociales pues ya el usuario el utente de internet ya no solamente es un mero receptor sino que ayuda a construir contenidos tiene la posibilidad de ayudar a crecer a hacer crecer pues esa gran red universal digital que nos envuelve a todos algo parecido ocurre en la iglesia solo que solo que no debemos pensar que el interlocutor principal que es Dios está a la misma altura que está la persona que sigue o realiza los procesos de catequesis recordemos que hay un interlocutor o digamos un pedagogo humano es el catequista y aquí pues fantástica las palabras del Papa Francisco que el Evangelio Gaudium invita pues a que toda la iglesia se ponga en escucha de la palabra junto con sus interlocutores es decir que es una invitación de un grado profundo todos nosotros los que de alguna manera hemos hecho un camino de fe y lo seguimos realizando a nivel personal y a nivel ministerial como decía nuestro obispo don José María nuestro ministerio es una fuente de conocimiento y fuente de santificación bueno pues por lo tanto de crecimiento en la fe pues este aspecto toda la iglesia los catequistas incluidos nosotros y los catequizantos o los interlocutores de la catequesis estamos llamados a ponernos en escucha de la palabra es una dimensión profundamente misionera por un lado y por otro lado dialogar solo en este diálogo entre Dios y su criatura en este caso mediado por la función de la catequesis se puede establecer un camino de fe por lo tanto esa preposición que aparentemente bueno pues está ahí y a veces no la percibimos nos invita a hacer este cambio de perspectiva no hay destinatarios de la catequesis hay interlocutores la catequesis no la llamamos prefabricada como si fueran estas comidas que compramos y que en momentos puntuales necesitamos pues usar porque no hemos tenido tiempo a hacer la comida la metemos en el microondas cinco minutos y la tenemos lista la catequesis se confecciona como se confecciona también la Eucaristía no tenemos una acumulación de formas sagradas en el sagrario pues para evitar es más fácil así vamos más rápidos y el domingo no tenemos que andar con tanta historia y haciendo más pueblos la catequesis también se confecciona en ese diálogo en el que se confecciona como Dios tampoco pues no nos quedamos solo en el Antiguo Testamento Dios en todo momento desde el inicio de la creación aun cuando el hombre no era capaz de interlocucionar con él se fue manifestando y lo sigue haciendo y esto nos hace descubrir un elemento importante también consecuencia de la internación que en el otro en el interlocutor el llamado catequizando en la catequesis podemos también encontrar a Dios y oír su palabra que es pues un poco revalorizar esa teología del signo de los tiempos y de las señas del verbo que también el Vaticano II recoge dentro de ese principio de encarnación el interlocutor en el interlocutor Dios nos está hablando por lo tanto el camino de fe retomando la etimología si bien nosotros somos el pedagogo el que acompaña del brazo de las manos de la mano a los catequizandos a los interlocutores también a nosotros la mano nos la está sosteniendo Dios a través de nuestros interlocutores aunque tengamos una estructura superior a los niños bueno pues un camino por lo tanto de fe que nos enriquecemos esta es la razón estructural que se encuentra pedagógico estructural que se encuentra detrás y si vamos al trasfondo hay una serie de principios pedagógicos que he puesto ahí claves pedagógicas de fondo bueno pues la catequesis es una acción pedagógica al servicio del diálogo de salvación entre Dios y el ser humano la encarnación punto culminante de la salvación nos muestra o refrenda esta afirmación reconoce también otro de los principios pedagógicos del anterior directorio la de la condescendencia de Dios Dios que en su infinita misericordia en su infinito amor decide revelarse al hombre y darle y compartir con él su propia vida hacerlo partícipe de su vida esta pedagogía de la condescendencia nos obliga una vez más en esto no cambia a esa gradualidad en la catequesis igual que la gestación pasa por un proceso gradual no sé hace falta nueve meses en una gestación biológica humana en la catequesis seguimos apostando por los procesos dilatados en el tiempo cuanto más o cuanto menos será cuestión de decidirlo y que las autoridades nos lo indiquen pero lo que no cabe duda es que no se hace en un solo momento o acción catequética hace falta un proceso hoy se sobreabundan por desgracia movidos por ese afán de anuncio carismático pues podemos entrar en una deriva pastoral del evento anuncio y lógicamente ya está ya Dios se encargará de dar la respuesta adecuada podemos inconscientemente podemos caer en una pastoral basada en los eventos movidos por un principio legítimo teológico que es que Dios cuando habla igual que en el caso de la encarnación actúa Dios habla y la palabra se hace carne lo que indica esa palabra vas a ser madre de Dios realmente ocurre pero sabemos que eso lo puede hacer Dios nosotros no y que la fe en la pedagogía de la fe hay un componente humano por eso el directorio no habla de pedagogía divina o no lo pone en primer lugar sino que pone pedagogía de la fe para recuperar ese aspecto que llamamos el acto subjetivo de la fe la fidescua hace falta la virtud de la fe que solo Dios nos puede dar pero hace falta que el sujeto desarrolle una serie de movimientos una adhesión a esa fe bueno pues el directorio se sitúa en esta parte que es la que podemos controlar nosotros la otra Dios sabe lo que tiene que hacer y lo hará seguramente bueno pues esta deriva del evento o del que de alguna manera viene producida por ese deseo del anuncio carismático y por la inexperiencia que la iglesia tiene en esto al menos en occidente puede llegarnos también a una catequesis del momento y del evento claro de hecho el papá nos habla de catequesis carismática e ahí pues la catequesis carismática exige exige el segundo momento de iniciación y maduración es decir de crecimiento de hecho el ángelus ya veis las tres partes las tres acciones están íntimamente coordinadas y correlacionadas no se puede invertir el orden como que quisiéramos ni se puede quitar si tuviéramos que preguntar quitamos algún elemento del ángelus por simplificar la cosa no no fue así como Dios lo hizo su pedagogía divina no fue así esto es normativo para los otros no podemos hacer una catequesis si no hay anuncio carismático pero tampoco podremos tenemos o pretendamos realizar un camino de hacer una pedagogía de fe si no dejamos un tiempo gestacional para que esa fe se inicie crezca madure y llegue a su desarrollo pleno perdón por el ejemplo banal que puedo poner pero que es muy gráfico a todo a toda concepción a todo embarazo le sigue la gestación no podemos pretender que una mujer se embarace si no estamos dispuestos después a dejar que esa vida se desarrolle en la pastoral podemos a veces incluso incurrir sin darnos cuenta en ciertos abortos cuando no dejamos el tiempo suficiente es verdad que nos cuesta es verdad que nos cuesta porque las cosas están como están y son difíciles pero el tiempo el tiempo oportuno el tiempo preñado por Dios el tiempo eficiente no el tiempo que transcurre como evento nos ayuda en ello y me gustaría conectar porque el tiempo apremia mejor dicho me gustaría conectar esto del tiempo necesario de la gestación para la maduración pues con un elemento que es metodológico y que no aparece si se fijan algún salto me van a permitir este salto en el orden de nuestra de esta exposición vamos al último punto al último capítulo que es el quinto elementos de metodología catequística ahí he recogido una serie de elementos de tipo metodológico ya ven que por nuestra fan pastoral muchas veces nos centramos enseguida en estos elementos se han puesto al final de esta exposición precisamente con una intencionalidad clara y pedagógica no se llega a ellos si no tenemos claro lo anterior no podemos emplearlo si no entendemos la filosofía o la pedagogía de fondo de estos elementos pedagógicos he recogido los que están en el directorio la experiencia humana una vez más si hablamos de pedagogía de la fe hablamos de ese aspecto subjetivo profundamente humano propio de la respuesta de la fe he recogido el tema de la memoria memoria como ya saben que solamente lo han leído se refiere a un concepto preñado teológicamente no es la memoria a nivel escolar la capacidad mental que tienen los seres humanos para retener información de forma ordenada sino que la muestra memoria a nivel teológico con todo lo que eso implica del memorial he recogido el tema del lenguaje y les hacía mención en la biografía complementaria pues a los lenguajes el lenguaje y los lenguajes de la catequesis la iglesia tiene una serie de lenguajes propios originarios suyos originales que tienen que ver con esos cuatro pilares que hablaba Ratzinger y que se han estructurado el catecismo y configuran las tareas de la catequesis está el lenguaje litúrgico está el lenguaje de los signos propios de la caridad está también el lenguaje dogmático o doctrinal bueno una serie de lenguajes que sin menospreciar los lenguajes en plural pues están ahí en primer orden está el elemento del grupo con gran importancia y perdón que me lo he comido bueno y ponía disculpe que lo he comido el 5.5 sería el espacio el espacio y el último que ponía no están ahí en Curios disculpe que lo sé no sé por qué sea no los he puesto no aparecen en el papel y el punto 5.6 es uno que no aparece en el directorio en este apartado metodológico que es el tiempo pero lo incluyo porque es un principio que transversa todo el directorio y ahí sí que me gustaría recordar pues precisamente siempre hace la alusión a que en la catequesis necesitamos este proceso de maduración lento y prolongado me gustaría hacer mención a esa frase digamos proverbial de Vangeli Gaudium 222 donde el Papa afirma que cogiendo una filosofía el tiempo es superior al espacio vale aquí no se está hablando pues de un tiempo en sentido cronológico sino que habla de un tiempo en sentido pleno en la plenitud de Gálatas la plenitud de los tiempos es decir un tiempo que nosotros a través del cronos del tiempo que venimos con nuestros relojes conseguimos premiar de fe conseguimos hacerlo salvífico por nuestras acciones bueno pues en este sentido fíjense como se consagra este principio de una pastoral catequística de maduración lenta a pesar de que veamos que después de seis años los chavales abandonan la parroquia incluso la vida benemesia el tiempo subido al espacio nos exige otro aspecto importante que es el acompañamiento la mejor forma de hacer un tiempo productivo de crear un tiempo productivo de que nuestro tiempo sea evangélicamente productivo es a través de ese recurso al acompañamiento que tiene que ver mucho con la pedagogía que Dios ha seguido a lo largo de la historia con la humanidad que de muchas y de diversas maneras nos ha ido acompañando bueno pues esto lo decía pues en colación de pues de esa segunda de esa clave que decíamos que de la condescendencia y de la gradualidad vale y la última clave que de fondo del punto 3.2 la recoge también una frase del antiguo directorio la pedagogía es la pedagogía la catequesis perdón es pedagogía en acto de la fe habitualmente hablamos del acto de la fe en los que entendemos el ámbito de teología fundamental pues y ustedes que pues están versados también en estos temas la acto de fe es la pues digamos la estructura que se puede que describe como se produce la fe en las personas obviamente a nivel teórico y siempre como todo esquema humano con las limitaciones que yo pueda tener como ocurre bueno pues hay muchos entresijos que se nos escapan ¿no? y en esa estructura pues descubrimos descubrimos que hay un aspecto de virtud teologal Dios que nos da la fe el don sobretural de la fe descubrimos que también hay un aspecto de tipo objetivo la fe que recibimos la fe que Dios nos da es una fe que nos adhiere a la fe de la iglesia porque ella ha sido la que nos anunció la que hizo posible a través del anuncio que Dios nos otorgase el don de la fe pero también hay un aspecto subjetivo de la fe el movimiento de adhesión del hombre tanto a Dios como a las verdades que Dios ha revelado y que la iglesia ha transmitido bueno esta estructura del acto de fe la tenemos clara en este caso esta frase que como digo recoger el anterior directorio de definir la catequesis como de alguna manera como la pedagogía en acto de la fe es decir la pedagogía que se realiza la pedagogía de la fe que está en realización concreta no la ideal sino la que ya está en marcha pues nos lleva a entender que la catequesis tiene inserta en su entraña pues este elemento pedagógico pero como digo la forma de entender la educación que la catequesis desarrolla en acto cada vez que hacemos catequesis esa pedagogía de la fe se pone en marcha se realiza pues tiene que ser la iglesia nos indica que en este momento tiene que ser pues de tipo digamos gestante una pedagogía que promueva tanto la concepción como la gestación de la fe y ya en el cuarto apartado y ya con esto termino en el cuarto capítulo o punto del guión que les han entregado hablamos de los elementos de pedagogía catequística es decir pasamos de la pedagogía de la fe esas líneas fundamentales que están detrás del directorio y que beben de la pedagogía divina pasamos a los elementos pedagógicos que de alguna manera son propios y particulares de la pedagogía de la fe cuando esta se emplea en la catequesis cuando la pedagogía de la fe se pone concretamente en acto en practicación para desarrollar la catequesis y hoy uno de los elementos más importantes y que es novedoso no porque no estuviese sino porque se desarrolla con mucha más profusión es el considerar la catequesis como un itinerario espiritual al hablar al hablar del itinerario espiritual lo recuerda enseguida o nos conecta pues con la que es fuente de inspiración de la catequesis que es el catecolado bautismal de adultos ya el rica indica que el catecolado bautismal de adultos es un camino un itinerario espiritual si es verdad que la catequesis se inspira en el catecumenado también ella es un camino espiritual solo que ocurre que con espiritual a veces es una palabra también muy empleada que tiene significaciones muy distintas y solemos asociar espiritual enseguida pues a todo aquello que tiene que ver con la pues de alguna manera con la fuerza o el movimiento que Dios produce en nosotros a través del espíritu para nuestra santificación damos esa dimensión digamos o entendemos que podemos entender que es como una especie de camino de dirección espiritual de discernimiento de espíritus aquí recogemos el elemento propiamente catecomenario cuando se habla de dinero espiritual en el contexto del catecolado antiguo es para referirse al camino de la fe y la conversión porque solo el espíritu es capaz de suscitar estos dos elementos por lo tanto es un camino espiritual porque lo realiza el espíritu y porque al realizarlo el espíritu produce las obras propias del espíritu que en este momento de la vida de la fe de la vida cristiana perdón sería la fe y la conversión estos dos elementos son importantes porque volvemos una vez más a esta dimensión más carismática que el Papa nos pide inspirándonos en el catecomenado nos recuerda a la catequesis que hace falta promover siempre un camino de fe y conversión y perdón no hacía falta que el Papa nos lo dijera a través de la catequesis carismática pero si nos lo dice es porque de alguna manera nos está urgiendo a hacerlo o bien porque no lo estamos haciendo del todo o porque necesitamos hacerlo todavía mucho más por lo tanto esta conexión espiritual está siempre en razón de la fe y la conversión la misma finalidad de la catequesis con esto pues perdón que no ve unos minutos más me gustaría decirlo porque ya lo he anunciado pero es importante la finalidad que el directorio establece para la catequesis es una acción es la pedagogía de la fe en acto en acción en marcha y toda acción lleva o procura una finalidad sobre todo cuando es Dios Dios no hace las cosas de manera improvisada hay un plan salvífico bueno pues la finalidad propia de la catequesis no ha variado en este directorio sigue siendo la que desde el catequesista grande se le ha otorgado la catequesis poner en contacto a la persona con Dios es más en comunión íntima esta es lo que el catequesista grande nos dice que recoge también el directorio del 97 y que este como digo también recoge pero si me permiten este directorio nos urge a una finalidad primera es decir la finalidad última de la catequesis será producir esta comunión e intimidad con Cristo es propio del conocimiento de la fe ese conocimiento afectivo que viene desde el Génesis y la catequesis es un conocimiento una instrucción en la fe pero hay una finalidad anterior que es urgente en este momento y es lo que el Papa llama o denomina recogiendo las palabras del Papa Benedicto XVI el encuentro el encuentro y el directorio llega precisamente a decir que iniciar a la fe es producir este encuentro con Cristo con esto que se nos está diciendo pues se nos está diciendo a que en este momento de descristineización de secularismo donde cada vez se hace como más difícil un acceso a Cristo por la fe dado que no podemos tener otro tipo de acceso porque histórico ya no es posible pues en este momento donde muchos sociólogos hace ya unas décadas pronosticaron que la fe se iba a acabar que la religión se iba a acabar bueno pues en este momento de descristineización y de dificultad que por la mentalidad científico-técnica que tenemos hablar de realidades divinas hace complicado este acceso a Cristo que da la fe pues el Papa nos urge a poner como máximo empeño que la catequesis lleve a este encuentro con la figura de Cristo solo desde ella podemos suscitar la fe y a partir de ella hacer este camino de maduración que llevará a la comunión e intimidad el director lo único que está haciendo es pues una vez más refrendando tanto la pedagogía divina fue el ángel el que se acerca a María y pone en contacto a María con la palabra y también está refrendando la dimensión crismática que el Papa quiere ofrecer a toda la pastoral y cuidar la catequesis por lo tanto más que nunca en las catequesis tenemos que preocuparnos de este acceso de este de alguna manera iniciar o producir un camino suscitar un primer camino de fe en el chaval y por eso más importante si me lo permiten en el orden de la funcional más importante que la propia catequesis es esta parte propedéutica si no hay sujeto a duras penas podemos hacer un camino de maduración si no hay concepción no hay embarazo no hay gestación entonces es importante más que nunca este aspecto de todas las maneras posibles que la iglesia conoce intentemos que la gente pueda tener un acceso inicial a Cristo que pueda tener un primer contacto o encuentro con Él y en este sentido recurro a eso que llamamos en el punto 4.4 las vías pedagógicas de la catequesis el directorio en la primera parte cuando habla de las fuentes de la catequesis que es una parte muy original tanto por su estructuración porque en el anterior directorio no estaba tan desarrollado como también por algunos elementos materiales concretos nuevas fuentes que antes no estaban incluidas en la catequesis bueno pues en esta parte de las fuentes que pertenece a la primera parte del directorio a la parte de identidad y naturaleza de la catequesis dice el directorio así de soslayo estas fuentes de la catequesis que también son vías es decir caminos pedagogía para la catequesis pedagogía de la fe y las explica bueno pues las mismas fuentes de la catequesis se convierten en vías de acceso a la fe el ejemplo más determinante es la vía pulcritudina es la vía de la belleza que parece que en este momento no solamente es una vía o un camino de fe para la catequesis sino también para la evangélicación en general bueno pues ahí tenemos una fuente de la catequesis que no estaba tan presente en el anterior directorio y que no solamente se presenta como fuente para hacer la catequesis sino como vía camino concreto para iniciar este camino de fe que es la catequesis junto con esta y con esto termino el testimonio de los santos de los mártires todos conocemos el género digamos de formación a través de las figuras modélicas es un recurso metodológico y pedagógico consagrado en la vida cristiana durante la primera fase de elaboración del directorio saben que se constituyó una comisión internacional de grandes expertos de todas partes del mundo para intentar comenzar a revisar el directorio del 97 el inicio del nuevo directorio no era al inicio no se pretendía hacer un nuevo directorio sino releerlo revisarlo es decir extraerlo que ya no tiene razón de ser introduciéndolo nuevo al final el camino del directorio se materializa un nuevo directorio una nueva edición del directorio de la catequesis pues en esa primera fase los primeros trabajos los llevó a cabo esta comisión internacional y en una de las sesiones con esto espero no estar revelando desvelando nada que no se pueda desvelar pues un obispo de rito católico oriental pues nos recordó a nosotros occidentales algo que pues en nuestra mentalidad quizás por la formación que recibimos no tenemos del todo claro él decía y además lo dijo de tal manera porque se ve que el hombre durante algunas de las intervenciones previas había notado que se afirmaba lo que no estaba de acuerdo con ello él decía ustedes vengan a iglesia de oriente pues como una iglesia en la que quizás piensa que no se hace catequesis porque claro habiendo recibido los tres sacramentos de inyección cristiana al inicio de la vida de la persona es decir recién nacido los tres en la misma generación pues no cabría una catequesis posbautismal y ustedes piensan la idea que tienen ustedes es esta sin embargo mi pueblo nuestro pueblo sí que tiene catequesis habló de de varios de varias formas que tiene y se centró sobre todo en la catequesis de los santos la catequesis continuó el camino de la fe continuó en la vida de las personas gracias incluso en momentos como el fuerte comunismo gracias pues a que en todas las casas había una estampa un icono algún elemento que recordaba y suscitaba la narración de la fe o si quieren ustedes el camino de fe que ese santo hizo y esa era la catequesis y fue la catequesis para muchos de los que de los que entonces sufrieron pues las las investigaciones del comunismo don José María Lobispo hacía referencia al inicio pues a a Ucrania en las imágenes que ustedes ven en el telediario que yo que vemos todos aparecen las personas de a pie las personas sencillas y en sus casas al fondo siempre vemos pues un icono una estampa un crucifijo los santos un camino realizado de fe es una pedagogía de la fe en acto que puede convertirse también en un camino de fe para otras personas y por eso se introdujo esta la vida de los mártires en particular y de los santos en general se introdujo en el territorio como una fuente y también la recupero yo ahora como una vía para la catequesis bueno pues gracias por la atención y tenemos ahora un tiempo para para los diálogos gracias gracias